Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana se conmemoró en México el Día del Médico Veterinario Subtecnista y el presidente de la Federación de este gremio, el MPZ, Arturo Sánchez Mejorada. Recordó junto con Alcena SICA, la Secretaría de Agricultura y diversos organismos la importancia de esta profesión y la sinergia con los especialistas para salvaguardar al sector pecuario y garantizar la seguridad alimentaria. El gobierno de Jalisco otorgó un recurso de 26 millones de pesos a la Unión Regional de Porcicultores del Estado, esto para la conformación de un fondo de aseguramiento que servirá para accionares ante enfermedades exóticas, incluida la fiebre porcina africana. En el marco de la Feria Brasileña CIAPS 2022, el presidente del Comecarne, Ernesto Hermosillo, lamentó que el gobierno federal mexicano frene el desarrollo sustentable de la industria cárnica al dificultar la implementación de energías limpias. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que hasta junio de este año la Balanza Comercial Agroalimentaria de México anotó una cifra superhabitaria de más de 5.400 millones de dólares, con exportaciones 14% mayores, al mismo semestre de 2021, con un ingreso económico por más de 25.600 millones de dólares. La FAO indicó que después de mantener una tendencia alcista durante seis meses consecutivos, en julio los precios internacionales de los cárnicos se mostraron a la baja. Respecto al cerdo, se informó que las cotizaciones globales se estancaron debido a una demanda estable. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.